hola hola mis niñas y mis niños qué tal cómo están bienvenidos un día más a este nuestro canal y aquí tenemos a lolita lola que no la real sino la del videojuego nuestra queridísima lola pintando y vamos a quitarlo estaba lloviendo hace nada nos despedimos el anterior capítulo y estaba lloviendo y amores tú cuando termines porque en este capítulo lo que quiero como se ve que le gustó dar en veo el nombre aquí porque me olvido tengo memoria de peor memoria que la de dory y vamos a invitar a venir al solar actual qué te pasa en sensación de enfado pues hija es el por qué guay lo lamento está preguntándose qué es eso qué es eso tiene hambre por fin sube venga no te preocupes no te preocupes no te preocupes que ya mami te sube a darte de comer ella rezagada para arriba tira anda tira qué es esto no sé pero qué bonito no me recuerdo cuando lo puse la verdad también les digo hay un montón de cosas y yo ana me está inspirando me está inspirando a descubrir los packs haciendo series porque yo por mi cuenta cero patatero voy a mi bola y no y no y no atiendo entonces entonces me gustaría seguir su ejemplo y como descubrir los packs en series and company pero bueno eso es algo que ahora no es viable no es viable chico es lo único que eso es lo que 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 es así y le dio una palmadita en el culo nos vamos a ir alán por favor en verdad limpiar no date quieta no hagas nada ella va y mira es que yo no le digo nada ella va sola a darrell o sea ella ella está poniendo la tuti 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 la chichita este vamos y ya va a tope de power y hay un vamos a poner esto y quitarlo de nuevo porque madre mía pero sube tú sube yo no la voy a impedir eso es lo que ella quiere hacer no porque lo haga pues venga tú quieres hacerlo vas a desperdiciar una oportunidad de oro es que encima está la niña jugando mira tiene que ser malvada es mala eres no a dónde te vas tú ya sí pero que pensé que lo iba a arreglar pensé que iba a ser buena persona y arreglarlo a él pero no lo va a arreglar arreglalo tú por perra que nadie te mandó enterada y a la niña que estaba jugando lo la lo la tu hija estaba jugando cómo va mónica dormida vamos a despertar para que juegue un poquito y y nosotros cuando tengamos esto que ha pasado caja no que ha pasado despertar enfadado por despertarse mónica se ha despertado y está enfadada pues representando a todo el mundo si lo digo por favor deja de alardear de bebé y ven a cuidar de ella por favor deja salir a mónica que ella ya salga lo que es lo que le que ella salga y que haga ya lo que le salga del ñoco mira me encanta destrucción de casas construcción de casas tú di que sí tú di que sí esto es lo que hizo antes de grabar el anterior capítulo vamos a jugar lo que vas a hacer ahora qué le pasa por favor juega con esto venga juega si no bueno no espérate espérate y vienes aquí y estás con todo puedes ver la tele a puedes mirarla vale mira la tele y tú también vas a mirar la tele vas a mirarla y tú te vas a venir aquí a sentarte y a charlar con él pues no sé qué le podemos hacer elogios está casado eso es lo primero que lo primero que teníamos que haber preguntado pero es que ya fue ahí a tope de power elogio felicítalo por el compromiso por favor puedes venir y charlar aquí es que pobrecita se les corte todo el rollo nada pongas a jugar jugar a las muñecas jugar a las muñecas venga juega con tu hermana voy a pasar de estos dos porque me tienen hasta aquí me tienen me tiene más nervioso los sims adultos hoy en este capítulo que los sims bebés que estás haciendo ahí está jugando mira pues mira un gatito un gatito que me marea cabrona y tú a dónde vas él se va para abajo pues nada normal ella está aquí jugando dirá mira tú está loca jugando con los muñecos que de loca nada cualquiera juega con lo que le sale de ahí abajo qué va a hacer ella va a charlar ella va a charlar ella va ahí a tiene nene pon pon tiene nene pon pon él está coqueto él está coqueto y yo quiero un coqueteo preguntar sobre soltería nos alegramos mucho por tu compromiso y estamos deseando que llegue la boda pero es que me confunde porque ella está inspirada uy una santita ella está inspirada no lo no lo entiendo porque está ella estaba inspirada y el coqueto estoy saliendo con alguien efectivamente vamos a vaciar el muro pues qué hacemos qué hacemos entonces no 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 corta el rollo corta el rollo es que es muy fuerte esto maris es muy fuerte trivialidades ella va a su a su bola pero que vas a destrozar un matrimonio a ver que no tiene por qué enterarse a mí personalmente no me gusta pero no estamos viviendo la vida real estamos en los sims vete a mear fátima venga vente venga y aprovechas y dejo la ropa impoluta y húmeda y la metes en la secadora ahora sí está lloviendo it's raining man hallelujah it's raining man venga dale 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 lola dale hasta cabrio la llave y llevamos cinco horas bueno ni tan mal tampoco tanta tampoco tanta Solo hemos marcado hasta ahora el tema de las 5 Nunca me he marcado más de 5 Seca la ropa Tus hijas Las dos están durmiendo Mónica despiértala Por favor que son las 10 Despertar Vale Y vienes a Vamos a esperar que se despierte Sube Que tardas una eternidad Venga ahora Cuidado de bebés Y le vas a dar de comer Le vas a dar el bide Lola está bien Me da muchísima pena Dejarla durmiendo en el suelo Pero también me da muchísima pena Despertarla a ver que Que no pasa nada porque la ponemos en la cuna Y le damos a la interacción de ellas mismas De dormirse y se duermen Tienen un berrinche súper corto Pero se duermen Y si quieres que se haga más corto todavía Camarita rápida Y vale Pues vas a acostar a Mónica en su cuna A Mónica Y le vas a contar un cuento Aprovechando que Lola está durmiendo Y que tienes tiempo básicamente Mari Ella es una monada De verdad Ella es una monada Me gustaría cambiarle el outfit A Lola Mami No el outfit El peinado a lo mejor Ponérselo un poquitito más largo O no sé A la salud Cochina Venga llévala a la cama A la cuna Con una cuna Con una cuna No Tuna 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 Como ninguna Como ninguna Tuna 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 Y el niño Y la Mónica Que está en la cuna Tuna 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 Y te cojo Una cintura Cuento para dormir Por favor Cuéntale un cuento Cuéntame un cuento Venga dale ahí Un patash Un patash Ay por favor Hola Mónica Hola Hola Ya está ya Ya se dejó dormir Amor demostrado Por recibir cariño Mónica siente cariño De vez en cuando Y le produce Una sensación estupenda Ojalá Lo sintiese Con más frecuencia Pues me acabas de dejar En 33 Vale Vas a despertar a Lola Por si Y una vez La despiertes Le vas a dar El biberón Por favor Dale el biberón En plan Que no tenga mucha hambre Pero al menos Ya se ha cuesta Sanado Y Y vas a acostar A Lola Y le cuentas Un cuentito también Claro que sí Por supuesto Of course Me encanta Es que es maravillosa Bueno Date tranquilita ahí Por favor Oye que precioso Se ve el barrio Bueno el barrio La ciudad Maravilla pura Mira las luces Ahí en el puente Cosa más rara Las cadenas Brillan Uh Me asustó La casa de muñeca Mira por favor Oye Espérate Mira esto Miren qué cosita Miren qué cosa Más maravillosa Más esplendorosa Hola venga Le das un par de Toquitos en la espaldita Y vienes aquí a acostarla Y te voy a dar la cámara rápido Porque ya me está dando Me está dando toque Por favor Cuento para dormir 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 No le eches ningún vistazo Que no lo necesita Ella cuando tal usa el pañal Y se vuelve a dormir No te preocupes Lola tú vete a dormir Que cuando te despiertes Tienes que comer Lolita por favor Lolita Ya Lolita Está tranquilita Ya Lolita Mira Buenos cuidados Por recibir cuidados Stop Para Criatura increíble Por adorar a alguien Que está cerca Lola acaba de divertirse De lo lindo Pasando el rato Con alguien increíble Amor demostrado Y buenos cuidados Ok perfecto Lola está en proceso De la dormición Y Y bueno En verdad No vamos a tardar mucho En ¿Qué pasa? Lola ¿Qué te pasa? Ah usa el pañal Usa el pañal Usa el pañal Venga Usa el pañal E intenta dormirte Ala Eso sonó a trompetero Aunque creo que esta vez No sonó Vale que está hecha una mierda Me vas a despertar A Mónica Ah no Ay mi madre Tengo que bañarla las dos Bueno cambiarles el pañal A Lola si la tengo que bañar A Lola si la tengo que bañar Ven aquí a darle un baño De burbujas a Lola Da igual Ven a hacerlas de burbujitas Cógela Y la traes aquí Claro que sí cariño Mira el platito con el jabón Qué curioso Y la Y el macetero Ahí En el esto Y fíjate tú Cuando nos vinieron a dar los slots No sé cuántos años más tarde Cuando ahí los teníamos perfectamente Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Nunca es tarde Si la bicha es buena Como dice el dicho Venga Bañarla a Lola 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 Y baja No sé si No sé si Acostarla de nuevo Que creo que no No hace falta No sé por qué Ah no Que estás bonica Si acuesta Acuesta a Lola de nuevo Acuéstala Acostar a bebé Acostar a Lola Que está de pesada Lola Estos días La verdad Eres insoportable Tía Venga Dale Dale pa'lante Como los de Alicante Bañar Venga ya está bien Ya está bien el baño Que ya se recuperó ¿Y qué le pasa a Mónica? Mónica tiene hambre Pues le vamos a dar de comer a Mónica Le vamos a cambiar primero el pañal Pobrecita Siempre me equivoco Siempre me doy a mí Me doy a mí misma Venga Bañala Bañala Y le vas a comer Dar el biberón Me quedé En un momento Así como de pesky De pesky Pesky ¿Qué estás haciendo? Ella está acostando Uy Se quedó con el bus ¿A quién le pasó? ¿A quién le pasó? Creo que fue No me acuerdo Pero esto le pasó a alguien Alguien a quien veo Le pasó lo del bus A quien O lo vi en Twitter Ah mira Ya se le fue Ala Voy a terminar gritando yo Pesada Dale el baño Ya que venga Cámara rápida Me está poniendo los nervios Las niñas Si es que yo lo dije El día de mañana Cuando quiera tener Un hijo Que no se sabe Yo vengo y juego aquí A los Sims Seguro que se me van las ganas O me vienen Por ahora ninguna Dale ahí Mira como le ha de comer Me encanta lo que Ella está así como Ay señor Venga Y déjala aquí en el suelo Mónica está bien Venga Acuesta Acuesta a Mónica Acuesta Acostar a Mónica Para dormir aquí Venga Tía Es que de verdad Tío Es demasiado Si es que hacemos Súper poco Y quiero hacer los videos De 20 minutos Nada más Cariña Venga Vente para abajo Aquí a dormir Vamos a cambiarle La voz Vamos a cambiar El Sim Vente para acá 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 Intenta dormirte Pesada Ay de verdad Es que Madre mía Madre mía Omar Go Omar Go Vamos a cambiar Vamos a cambiar el outfit De dormir Porque este lo veo como muy No sé Lo veo muy raro Está bien Pero ok Y le vamos a poner este Así como en rojo No me desagrada en rojo Pero se lo vamos a poner en negro Con unas cholitas Unos tacones Para nuestra primera cita Con Darrell Bueno no La primera No la segunda Como dice Marisa Vamos a darle Con unas uñitas Las uñas se las vamos a quitar Las dos Sí creo que sí El maquillaje también Todo Fuera maquillaje Y pelo Vale Importante Pero quería cambiarle El pelito No sé si se le va a cambiar Todo Ay que tampoco me interesa Bueno se la vamos a dejar así Por verla diferente Le voy a cambiar el tono de este Y se lo voy a poner rojo Por verla diferente No sé Ay ya le gustó Pues nos vamos Porque ya le gustó Bueno al menos ya está Un poquito más sexy Un poquito más Como Femenina Un poquito más tal Tiki tiki Miau miau Para dormir Siempre me Acostúmbrense a ver esto No sé por qué me sale No lo entiendo I do not understand Por favor Lola Mami Vente abajo a comer Vente abajo a comer Coger sobras Todavía tenemos sobras Ella ya iba directamente abajo Pero bueno No pasa nada Nosotros te mandamos igualmente Porque te estamos mandando En tu vida Ay Que primaveral todo ¿Qué estación estamos? Primavera Claro Incómoda Incómoda Pero vacilona Incómoda Pero vacilona Pero resbalona A veces Es como un poco así Un poco neurótica Ella Un poco bipolar Le huele un poco como mierda Pero nada Lo vas a limpiar Limpia los dos platos Porque eso te pasa Por dejarlos ahí Y ser una cochina ¿Ves qué pasa? Que no me hace caso a ninguno Que hace lo que le sale del toto Del toto Como diría la batial ¿Qué vas a hacer? No Limpia Mira Guarda tú esto Que yo limpio esto Anda Porque de verdad Es que no 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 sirve para limpieza Cariño No sirve ¿Dónde está aquí el El biberón? Tiene que estar por aquí arriba Míralo aquí Este sí que nos da 30 Lo vas a Lo vas a lavar ¿Tú lo que eres boba, nena? Eh Mea No, no, no Mea Haz un pipicaca Haz un pipicaca ¿Ella qué le pasa? Ella está bien Ella está teniendo un berrinche Ahora la dejamos salir Y ya despedimos el capítulo Amores Y ya está Eh Venga Vamos a dejarla salir Dejar salir Dejar salir ¿Vale? Eh Lola, ¿tú cómo estás? Lola tiene hambre Vamos a usar pañal No Vamos a despertarla Venga Vente corriendo Mami, por favor Date una ducha Súper, hiper, mega Rápida para quedar Con Darrell Nos vamos a ir con él Y vamos a despedir el capítulo Con una cita Y ya luego seguimos la cita Pero a Lola O sea, tiene esposa Bueno, tiene pareja Pero le vamos a pedir una cita Porque Lola está loca por él O sea, Lola Desde que lo vio en la puerta Que es que ni lo vio Lo vio así Como de refilón por la ventana Dijo Uy, yo me voy para abajo Uy, yo me voy para abajo Dijo ella Uy, qué campo de nabos Y me fue para abajo Y se fue para abajo Pero es que vamos Es increíble esto Le estamos dando de comer Y una vez le demos de comer Ya nos vamos de cita Nos vamos de cita con Darrell A ver qué tal Yo voy a intentar hacer Voy a intentar cumplir Las expectativas Los rollitos Mírala Me encanta Yo hasta hace poco No sabía de la asistencia De estas personas Que se ponían a hacer La estatua por la calle Y les puedes dar Dinero en company ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Espérate un momento Espérate un momento Que te quiero sacar una foto Ahí con todo el movilazo A tope de pago Lo que pasa es que aquí Hay súper poca luz Amor, amor, amor Mío Amor, amor, amore mío Una chita Una chita No dormimos entera O sea, no dormimos hasta Hasta el final Nos vamos a venir aquí Que es una aura Así que tiene como aura romántica Y suelo venir bastante ahí La verdad A cantar Creo que no tenía piano Que tenía guitarra Sí tenía piano No recuerdo No voy a hacer memoria tampoco Porque lo vamos a ver ahora ¡Uh! ¡Qué mareo! No, no tiene piano No tiene cara Ok, vamos a cantar a dúo Country Vamos a cantar un country Con Daryl Venga, cánten los dos Y nos vamos a ir cantando una canción Y a luego en el próximo capítulo ¡Qué surja lo que surja! Tiki tiki miau miau Tiki tiki Miau miau Venga, denle ahí ¡Ay! ¡Uy! Esa miradita Esa mirada la vieron ustedes, ¿verdad? No, estamos los dos igual de perdidos Me encanta Hay una fotito Me encanta Dale Lola Bueno, muchísimas gracias por verme Muchísimas gracias por estar un ratito de vuestro día con nosotros Con Lola Con Mónica Con Darrell Con Lola Mami también Y que nada Si les gusta mi contenido Si les saco una sonrisita en company Pues nada Denle me gusta Un buen comentario Compartir para llegar a más simmers Y nos vemos en el próximo capítulo Que yo estoy aquí Los estoy escuchando ayer Y me estoy volviendo crazy Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Bueno, aquí no estamos de competición O sí Gané yo Dag, dag Chao